bueno chicos muy buenas bienvenidos de vuelta al canal y hoy estamos en otro episodio más de final fantasy 15 y al lado mío está mike games que cada día sube más de suscriptores es verdad y si recordáis en el capítulo anterior me desesperé mucho por lo que tengo atrás que no voy a ver ahí en mi vida que es pescar no me gustó pero para nada tardo mucho así que el gato ya se alimentó ya felices ahora tenemos que ir al yacimiento que vamos a coger el coche porque está a tener al fin y vale tengo conducir ignis misiones ven aquí ya vamos poquitos si me pensáis un poco diferente es que me tengo que quitar el micrófono de los casos porque si no no escuchamos el volumen de final fantasy y un final fantasy sin música es una mierda vale es verdad mira cómo se mueve tú como ruge nuestro coche le he puesto una espada pero no sé porque tenía un código de una espada como se llamaba la masamune esta pero no no sé dónde está si vosotros sabéis dónde dónde se miran las cosas canjeadas en el juego pues me lo decís en los comentarios pronto yo creo que va a hacer una foto se está moviendo mucho ahora se ha puesto con el móvil ya lo vamos a hacer un selfie es un embarazo tú bueno y el otro si se empieza a leer tú veo cómo se pone postureo y si se ha puesto en modo postureo míalo como se mueve el pelo al cabrón vale vamos allá bueno se nos mueve a todos el pelo aquí ha visto que el arco tengo la venera todo pues hemos llegado bueno a uno pero eso dice el mapa bueno pues si lo dice el mapa vamos a hacerle caso al mapa y no decía mucho de un mapa la verdad como se abre las puertas y como se cierran falsamente todo a ver como se escucha los pasos eh ya lo hemos puesto muy fuerte después ya lo bajaré en edición venga 90 como se corría aquí ahora ahí 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 ya 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 todos los controles eh ya también llevamos desde el año pasado sin jugar desde 2016 que no jugamos hay cuánto tiempo eh bueno se escucha algo oh mira para mí que oro de platino pues lo cojo todo bueno si el personaje deja ¿sabes? ah que se ha bloqueado ¿qué es eso? hostia ¿pero qué es esto? miniatura Dominique ¿qué es esto? ¿te está comiendo? ¡ojo! ¡ojo eh! tengo miedo tengo mucho miedo está volviendo, está volviendo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? yo se ha despertado, yo se ha despertado nada, nada, no hemos hecho nada nada, nada, nada no, no, no se ha despertado que pronto ha gritado, es tonto lo que hay a ti pronto que tonto es, que pronto tome esto todo oye esa isla da muy mal rollo eh, mike aquella isla del fondo el pelo no hay ahí oye tío pero, existen tan grandes tío los pajaros a ver que es esto, aquí, aquí esta la piedra oh no tenemos el coche al otro lado nombre no nombre no nombre no que se despierte que se despierte que se despierte no, 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 no te despiertes no, 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 si estoy despierta mira, se ha despertado, se ha despertado corre perra, corre la miniatura ahora si que cojones a luchar que, que, quieres pelea eh quieres pelea y tiene una pisotada y le revierte la cabeza no, no, no me ha quitado toda vida le he dejado a 8 a 8 me ha dejado y se tiró y se tiró y fue, y se fue oye, y voló y que pasa si me hubiera matado, o sea, si hubiera luchado con él si con una patada ya me ha dejado a 8 creo que está hecho así eh para que te deje para el próximo día me ha asustado eh, cuando se ha despertado ya está, se acabó se acabó el juego el juego ostras chaval, que guapo bueno claro, es que dice, uy tengo que ser la miniatura de Eric si, si, guapos o un coche a ver, cuidado que mira un camion, a ver si no me destroza el coche como amai ah, que gracia no no hay una música ya verás que, ya verás que cuando conduzca me da camion, me voy a cagar en ti cuando me des eh yo juro que cuando me den el coche tío me rime mucho a ver, un momento eh eh vale, vale, vale el inglés ha dejado pasar al coche, ha sido listo ha sido listo yo como a otros ah, que hace tío pronto que tonto oto, oto, oto oto, oto no, espera que se está sacando los pelos de ahí ola y se ha terminado que hacen? eso si pues si, el canal de Eric Gamer uff que buen video el ultimo y madre mía ah, que se ha tirado peón tío creo que asco, pronto que me muero, que me muero es un guarro tío, el pronto es un guarro tío es un guarro tío cabrón bueno, ahora iré hasta la playa otra vez que no quiero ir a ese sitio que me trae muy malos recor- oye, oye, oye ¡Ignis! ¡Ignis! ¡Ah, toma por culo! ¿Qué? ¿Ahora quieres ser tonto aquí? ¿Qué has hecho Ignis? Ah, mira que falso tío no te has dicho nada y mira, te lo ha roto todo jajajaja ¿Cómo lo dijo el coche? mi coche mi coche mi coche ¿Pero que has hecho Ignis? mira, 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 mira mi coche 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 Operator en récula free Fli los los espérense me pasan A ver, cumple tu parte, chaval. No hay barco que vaya de ella. ¿Quieres al par ya? Yo creo que deberías al par ya, sí, quiero. Sí. ¿Pero tú eres tonto? ¿Cómo que no llegas? ¿Pero tú eres tonto? Tú eres tonto, tío, tú eres tonto. Es que eres tonto. Te estaba olvidando. ¿Te estaba olvidando este tío o qué? ¿A dormir? ¿Cómo que a dormir? No, barco. Da igual que sea de noche. A dormir. Da igual que sea de noche. ¿Cómo? Ahora, estamos durmiendo ahora. ¿Dónde? Pero si esto valía 30.000, ¿vile? ¿O 10.000? ¿No lo habré pagado yo, no? ¿Mike? Pero no. Mira, lo han pagado ellos, ¿verdad? Porque esto valía más de 10.000 o... ¡Uy, la foto! ¡Joder! Madre mía. ¿El peloto emo ahí? Ya ves tú, ¿eh? Bueno, yo pescando. También. ¿Le gusta la dependienta? Sí. Y la espalda... Y la espalda de él también. Vaya. Carta iluminación, tú. Madre mía. O sea, ¿haces fotos ahí? Para mi Instagram esa. ¡Eh, hombre! ¿Qué pasa? ¡Oh, para mí! ¡Para Facebook esa! ¡Oh, para mí! ¡Madre mía! El pájaro gigante, tú. ¿Qué pico ha sido? ¿Y este que es de ahí? Esa me la guardo de miedo a toda, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya no he hecho más? Uy, qué vago está, ¿eh? Claro, se habrá cagado con el... Con el pájaro. Con el pájaro este. Que tiene tropezones y todos los cazocillos. Uy, qué vazo, tío. Las manos de carga también, ¿ahí? Sí, muerto. Como el dago, muerto. Vení ahora para cargar. El maldito juego. ¡Oh! El maldito juego. El maldito juego. El maldito juego. ¡Ese era el padre! ¡Madre mía, qué cinemática! Tu, que ese era el padre No, en serio Pero que estaba tomando el suelo No había matado al periódico Ay 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 que ha matado a mi papa Ah el papa Entonces soy el rey Entonces yo no soy el príncipe, soy el rey Correcto Madre mia, soy el rey Ojo, ojo, ojo Ostras, el periódico Ojo, ojo La caída de insomnio Ostras 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 Con lo bonito que iba todo Con lo bien que iba todo Tan bonito, tan precioso Sin ninguna desgracia Yo matándome con los peces Nunca pescaba a lo mejor O cuando estaba conociendo a Cindy Bueno, vamos a volver Mira Iba a volver de todas formas para el coche Iba a volver de todas formas Hostia Entonces Que fuerte, que fuerte Falleció nuestro padre Está morido Así que ahora soy el rey Se supone Se supone A no ser que le haya dejado la red ya Al perro Que el perro sea el rey ahora Pero tío, nuestro padre ha muerto, tío Ha muerto Está muerto Cuando ya parecía que Altisia estaba al alcance de la mano La noticia de la invasión y la caída de Insomnia Hace saltar las alarmas Las informaciones aseguran Que tanto el rey como su heredero Han parecido ante el asalto Afirmando Que hace dudar a Notis Y sus compañeros de la verdadera Del resto de la noticia No obstante La preocupación Se apodera de Notis Y el grupo decide Poner rumbo de vuelta a Insomnia Para averiguar De primera mano Que está pasando ¿Y la poda? ¿Y la poda qué? No sé Ahora Venga Me he quedado sin casal Voy a ser soltero todavía Madre mía ¿Mi reina qué, tío? Mi coche, tío Qué dolor Ahora estás como Hola, hola, hola Hola Está todo delante Y se rompe la atrás, ¿sabes? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Que bonito coche tengo Pero vamos a... No, no Que yo estaba de Sidney Fira, fira Bueno, bueno Hasta luego Oye, pero ¿te das cuenta Que siempre que muere alguien llueve? Ya, tío En todos los animes En todos los animes ¿Qué he visto? Oh, ¿qué es eso? Oye, eh... El título La invasión de Insomnia Pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Ya íbamos casi, ¿eh? Teníamos el barco ahí, ahí Teníamos el barco ahí, ya Oye, ¿y subíamos jodido el barco? ¿La boda? Ostras Para, 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 loco, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? No tendré que luchar con todo eso, ¿no? Sí Bueno, venga ¿Dónde vas? Venga, hasta luego Uh, qué buena lucha, ¿eh? Uh Mira, mira, mira Venga ¿Cómo la estás reventando? Hasta luego Mira cómo es donde pasa ¿Eh? Vale Me pasa con vuestra control Para dejar a ti Venga Ya, ya ha pasado ¿Has visto que es fácil? Es el Eric Bueno Ya, o sea, tía Es que, o sea, sí, tío Que pasa los controles Para el botón Ay, bueno Aquí está Augusto Rey Qué bien queda ahora No, aquí está vuestro príncipe No, no, no Aquí está vuestro rey El rey no Ya, ves, tío Porque soy el rey Dicen Uy, ha venido el rey a la ciudad Bueno, bueno Venga 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 Vamos Vamos Que se me ha olvidado Como darle bien a Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Tío, parece esta Wars, ¿eh? Ahí con las historias ¿Pero tú qué te crees? ¿Dónde vas? Uh, uh ¿Pero dónde vas? Eh, eh ¿Usted crees que soy un principiante? Que no Que soy el rey, hombre Mira, mira Como esquivo ¿Ha visto como esquivo la pata? Mira, mira, mira Atento, eh Atento Venga, disparame si quieres Disparame Disparame a mí Que soy el rey Madre mía Ya lo ha causado el rey Te digo, eh Aunque mi patria no esté aquí Yo ejerceré como rey Vosotros Vosotros Iros de la ciudad Morir Pero, pero ¿De dónde era, eh? Eh, eh ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Uy, que me quedo así Vamos a esquivar Vale, a ver, así ¡Cablo! Ah, y aparte Que no tenemos que preocuparnos Por cinco minutos Cinco minutos No es culpa ¿Por qué? ¿Diréis? Por Que me he cargado algo ahí Seguro Ah, eh Me muero Me estoy muriendo Ya recupero Tranquilo Tranquilo, tranquilo Estoy bien, estoy bien Vale, vale Tengo que Ir aquí Bueno Pelear, pelear Yo estoy aquí Olvado Pero a vosotros Os creímos listos, ¿no? Pero a vosotros que Ignis El mejor ataque, tío De estos cuatro, eh Porque Le da a todos Y después voy yo, ¿sabes? A todos los que le ha dado Y después le doy a la vida, tú Vamos Ahí estamos, tío Muy bien, muy bien Qué música masífica En serio, eh Ya he ¿Por qué te has creído? Paragueta, Jerenium el 4 Qué pastelita Esto no es una comparación conmigo El rey De insomnia No sé ni cuánto llevo ¿Qué vas? Veintipico No puedo ir hasta ahí ¿Cómo subo ahí? Bueno, pues que vaya Bueno, pues que bien No puedo subir así, ¿no? En plan A ver, así se marca Ahí, ahí Objetivo Perfecto Con los dos Y así se cae Asomate a la ventana Para las rocas Toma Muerto Y baja A ver, tenéis que mirar Por atrás y por delante Pues Porque no sabéis Donde vengo Pero si soy nivel 6 Que no soy nada Música Igni Perfecto Y ve Explosion Wow La música es en serio ¿Veis? Si hubiera usado el otro micro No hubiéramos escuchado Esta canción tan épica Por eso digo Que en final Fantasias en música Es una porquería Pero vamos Una casa Bueno, me han asado Tipo Bueno, no Vale, todo juego Porque Si no Eh Si se me escucha Un poco lejano Es por eso Porque estoy usando El otro micro Y el otro micro Pasa un poco Él Como buen experto Armero Zid Vale Puede mejorar Ciertas armas Oh Si encuentras alguna Que presente El icono Más Llévaselo Tengo muchas Que Creo que tengo A ver Mira, tengo esta Ex Machina No me han dado Vale A lo mejor Vea Me estoy mirando A ver si Oye, mira Tengo O sea, puedo poner La chaqueta Y me la puedo quitar ¿Eh? ¿Eh? Mira Le puedo cambiar De toda la ropa Toda la ropa Tío Mira Sin capa Madre mía Y al globo ¿Sabéis qué puedo hacerle? Perdón Aquí Madre mía Yo no quiero que lo podías poner De arropelo Creo que se pone que está así ¿Eh? Que no me broma Solo es para que lo veáis Joder, siempre me equivoco Está aquí al fondo A ver Ajá Joder Joder Y el broma Y el broma ¿Y el broma? ¿Y el broma? ¿Y el broma? No, más difícil ¿Tienes lo que le van a producir? ¿Cuando el broma van a producir negro? Claro, porque somos de... ¿Y noctis? Los hombres de negro ¡Ah! ¿Y noctis? Oh my god Oh my god ¡Qué bueno! Bueno, lo voy a volver, ¿no? A su... Sí, sí, por favor ¿Qué? ¿Tú te crees que esto se ha pintado un rey? ¿Eh? ¿Vai? No, no ¿Tú piensas que... Ah, sí, sí Ah, sí, sí Madre mía, qué rey A nosotros lo podías dejar así Que entran... Chulos Pero... Ya Este es un uniforme de la... De la realeza, tío La guardia real Pronto Así eres un pringado, tío Bueno, ya lo eres de por sí, pero... ¡Hola! Hombre, estás siempre con las camaritas, tú Venga, que me voy por el otro lado Hombre, por favor Mal... La misión se llama Malas Noticias Yo creo que iba a ver cinemática, ¿eh? ¿Ojo? Chiquito esto no se nos da, pero... Tampoco... A ver... Acabemos en silencio, pero no acabemos eso, porque... ¿Perdonan? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo que estoy muerto? A ver, a ver, ¿cómo que...? ¿Estás mentido? Ahora, y te la noticia es que yo estoy muerto y mi supuesta mujer también está muerta No entiendo Pero bueno Y Luna también Se llama Luna, ¿no? Es verdad Vale No, el padre es cierto Ahora se llama Victor Pero la mía no Yo no he muerto Estoy vivo No, ya me ha muerto No, ya me ha muerto Ay, yo me ha muerto Bueno Oja, mi padre ha muerto de verdad Y nos dos Bien Pude arreglar mi coche Muerto No, soy yo El rey soy yo Madre mía Y el rey dice Pues yo Lo tienes delante Lo tienes delante al rey El otro no valía Como rey Soy yo Y yo Tío, yo creo que es padre Ya me muera mucho tío, pero ha muerto Hay que seguir adelante tío qué tristeza nivel 9 claro es que no es algo para arreglarse y no parezco yo encima y en plan triste porque muerto mi padre bueno pues este muerto también no sabía yo capítulo 2 jamás claudiques sin saber cómo la firma del tratado de paz que siempre lleva problemas eso se desembolocó en tragedia ni cómo puede ser tomada insomnia en una sola noche eso como troya tío en una noche para noctis y sus amigos dejan atrás el programa y ponen rumbo a vamos a en busca de respuesta eso como decía era como como en día como todo ya macho eso como la red de troya que en una noche cuando todos estaban durmiendo así de fácil de verdad a lo mejor es un en memoria de ello como que bueno en la mía ha sido tan lejos no sé es que como el año ha invadido como en una sola noche como a ello a lo mejor sí eh a lo mejor tiene esa historia qué culo se está haciendo macho por eso no me gusta ir viendo tío aparte que hace frío mucho frío no me gusta mucho y si lleva no voy al módulo eso es todo esto está claro una vez que cuando yo vivía en santa coloma una vez me vó y pudimos soltar el instituto hombre es tu mujer no? seguramente si, 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 si luna freya nox fleuret madre mía puede ser guapilla eh y esta se quiere casar conmigo? no mía bueno pues vale ahora mía si quiere casar con el bebé el libro oye pero cuantos ha hecho el perro tío no mía no mía no mía perfecto Los soldados Se van a enterar, ya lo digo Van a morir todos los cabrones Van a morir todos Hasta el perro del guardián Va a morir Pero también mueren Son mujeres Y todo Por mala gente Matar a mi padre Qué vergüenza Bueno, hola, qué tal Muy buenas Bueno, aquí te traigo el coche No lo he visto, el trabajo de novia ahora Es que, a ver, a ver, a ver Es que Inis es tonto y no ha visto el coche Y bueno, lo ha visto Pero es algo que igualmente No, pero es que ha hecho Hace así Ya ha vuelto Está destrozando el coche Hombre Ay, Sidney, cuánto tiempo Desde el año pasado, eh Madre mía Madre mía Bueno, a ver Reposta Que tienes que repostar Ya no salga, sí Ya no salga A veces sí, a veces no Cuando nada gana Cuando no paga Por eso no pago Es que no pagaba todo Bueno, me lo vas a reparar, ¿no? A ver Cindy Quiero que me aparezco Cindy, Cindy No, no, no Y no me lo voy a salir del coche En un momento Vale Tendré que hacer primera admisión, tú Bueno Uy, ahí hay una cosa abriente Aquí hay otra ¿Cuántas cosas me salté? Ya, ya No me han dejado cogerlo Yo las cogi todas Por culpa de anillo, que dice ¿Y por qué? ¿Qué te haces? ¿Baca? ¿Es así? ¿Pero que te haces tan fácilmente? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Pero no nos pongas a hacer otra vez Que da pena Míralo Que viejo estás ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Es que aparece en todos, eh Pero cuando es en todos En todos Hombre ¿Esa foto? ¿Qué viejo está el cabrón, eh? ¿Cuántas veces aparece? ¿Qué quiere que haga aquí? ¿Hola? A ver, estoy justo aquí, eh A ver, en el taller Pero Voy a coger las cosas Un tapoción, uno Solo una Bueno ¿Y esto qué es? Hola de Fénix Bien, bien, bien ¿En el mausoleo? ¿Y tengo que irme con el coche de estos aón? ¡Chin-Din! 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 Puesto a punto Omo... Modificaciones, ¿no? ¿Qué te haces? ¡Chin-Din! 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 No lo puedo cambiar ¡Chin-Din! 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 No lo gusta más A mi tambien ¿No? ¿Esto puede cambiar ya? Ya la ha liao Eh, si, si, quita Eh, no, no, pero arreglame el coche Vamos a arreglar aqui el coche Que no existo de ti, hay muchas cosas A ver Llantas, vanillos No se puede ¿Se puede? No jodas No se puede arreglar No jodas Y lateral Trasera, llantas Es mejorando un poco, pero Interior Oh Wow Si muero va Oh Esto se que lo voy a cambiar, eh Lo pongo blanco, no, así Bonito Vale, así Oh, que bonito queda Eh Carrocería Pero no puedo cambiar solo Arreglar No puedo arreglar tu Que mal Mike Se va a quedar asi el resto de la vida Se va a quedar asi el resto de la vida Se va a quedar asi el resto de la vida Se va a quedar asi el resto de la vida A no ser que No me voy a arreglar Si, si, precioso Si, si, precioso ¿Y se pongo punto a punto? ¿Cambiará algo? O es que nada necesito nada A ver A ver Ojo Ojo 500 ¿Dónde tienes? 400 ¡Buff! Ojo ¿Venga Repáralo Por favor Ahora Ahora Para que lo repares sales Y te lo voy a destrozar ¡Hola! Lo dejado un nuevo Muy bien, Cindy Buen trabajo A ver como te voy a destrozar mi amigo Como nuevo A ver, a ver, lo quiero ver ¡Ay madre mía! ¡Pero es! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo eh! Si la ha dejado Ni quedao No, no voy a conducir hoy Porque hasta aquí Ha llegado El día de hoy ¡Uh! Vale Me voy al lado de Cindy ¿Dónde estás Cindy? Ahí, 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 ahí Cindy tiene que... Que estar en el final tú No, no, no Es la chica que viene del canal A ver, apartad vosotros Apartad, es mía A ver Bueno Pues hasta aquí El... Tercer episodio Creo que llevamos O cuarto Es que como logramos El antiguo día Dos o tres Ya no sé Ya mirad después de edición Y ya pondré el número Cuarto, quinto, sexto Pero creo que es esto Ya me he pasado Así que Si os ha gustado este episodio Y la caída de insomnia Suscribiros Comentar Un beso de Y... Hasta la próxima saiyans Adiós 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 Adiós